Hoy día 5 he iniciado una serie de vídeos en YouTube hablando sobre Linkedin. Bueno, los estoy compartiendo en las dos redes y quiero transmitir todo este valor que yo puedo conocer, cuál es mi estrategia, cómo utilizo Linkedin para conseguir mis objetivos profesionales, porque en Linkedin se puede vender. Esta es una de las primeras preguntas que la gente me hace en las mentorias. Oye, vale, sí, bueno, voy a estar en Linkedin porque está fulanito, porque están en mi empresa, porque me lo han dicho. De todas formas, en Linkedin se puede vender, porque esta es la parte fundamental al final del trabajo. Se puede vender no solo un servicio tú a tú, sino se puede vender tu marca personal, se puede vender servicios, se puede conseguir hacer network y se puede hacer un montón de cosas. Está identificada como una red principalmente dirigida a búsqueda de empleo. Y efectivamente es muy eficaz para buscar empleo, aunque el mayor potencial no está solo ahí, está en eso, en poder crear, potenciar tu marca personal, hacer networking, conseguir contactos con personas con las que luego puedas generar oportunidades de negocio, vender efectivamente tus productos y tus servicios. Y en la parte de vender, aclaro una cosa, sí que está identificada como una red de empresa a empresa, aunque cuando vendemos un servicio al consumidor final, a la persona, las empresas están llenas de personas, están formadas por personas. Así que también se puede vender directamente a esas personas. Lo que sucede es que esto es básico. Tener una estrategia. Tener una estrategia es básico. Tengo que saber cuál es el nicho de mercado en el que me muevo, dónde está ese nicho de mercado aquí dentro, cuál es mi cliente ideal, identificarlo y hablarle para que él comprenda cómo mi servicio, cómo mi producto, cómo lo que yo hago le puede ayudar a él y por qué me va a elegir a mí. Así que tengo que transmitir todo este valor y conseguir que él me elija y pueda comprarme. A la vez, la estrategia se divide en dos partes también. Yo tengo que hacer también una estrategia de impulso y de ir a buscar a este cliente, de hablarle y decirle, mira, estoy aquí, tengo esto, creo que esto se adapta a lo que tú estás buscando, a lo que tú necesitas. Charlemos, hablemos. O sea, que se puede vender, sí, seguro. Hay que tener un buen perfil, hay que tener una buena foto, una buena descripción, hacer publicaciones. Esto está claro, aunque la base fundamental es que tengamos un objetivo en la red y creemos una estrategia y una planificación y nos pongamos en acción en aplicar esta estrategia para llegar a este objetivo. Desde hoy, lunes, día 5 de julio de 2021, voy a crear un vídeo diario durante todo el mes en el que voy a contar todos los tips, todos los trucos, todas esas cosas que yo aplico en mi propio perfil y que a mí me están funcionando para que tú puedas aplicarlas. Es posible que a ti en concreto, en tu sector, justo lo que yo esté publicando, justo lo que yo esté haciendo, no sea lo más indicado, no lo sé. Simplemente te lo voy a dar y tú trata de analizar, de probar. La clave es que tengas un objetivo en la red y una estrategia clara para poder alcanzarlo. Y todo lo que hagas y todo lo que intentes, mi propuesta es que crees un flujo de prueba-error, de oye, pues voy a probar a publicar esto, a ver a qué gente llega, a ver qué red amplío, cómo funciona y lo analizo y vuelvo a empezar. Que ese flujo sea lo más rápido posible. Así que nada, te agradezco que si estás viendo este vídeo, tu tiempo, que me hayas elegido para dedicar tu tiempo a este vídeo en concreto, que te suscribas a mi canal y le das a la campanita, porque durante todo este mes voy a subir vídeos diarios. En principio, yo tengo una estructura de lo que voy a subir. Voy a subir partes más sencillas, pues por ejemplo, como hoy día 5, mi vídeo principal fue sobre la foto de perfil, que es importante, es fundamental, pero luego voy a subir partes entrelazadas en las que hablaré más de estrategia, más de cómo crear un panel de ventas dentro. Quiero ir mezclándolas y no que lo importante y lo más duro o estratégico esté al final. Así que si le das a la campanita y si comentas, oye, pues a mí me interesaría saber sobre esto, pues yo puedo interactuar contigo y hacerlo un poco más adaptado a la gente que me estáis viendo. Muchísimas gracias, gracias por seguirme aquí y espero que este contenido os sirva.